Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos en esta la primera emisión de su programa John y John, ahora sí, se lo prometo. Primero John, vamos a hablar usted y yo sin que nos interrumpa nadie, sin que nos estorbe nadie, porque para eso estamos haciendo este programa. Así que, primero John, nadie nunca más se va a interponer entre usted y yo, entre el pueblo y John. Oiga, y le tenemos sorpresas porque vamos a hablar de los temas que usted quiera, porque para eso soy intelectual, para hablar de cualquier tema. Así que, en la calle tenemos a nuestro corresponsal John, que le va a preguntar a usted cuáles son los temas que quiera que hablemos en este programa. ¿Me escuchas ahí, John? John, me dicen que estás, ¿ya me escuchas, John? Muchas gracias, John, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, quiero felicitarte por tu nuevo programa, muchas felicidades, ya ves que soy tu fan y te olvido. Y John, vamos a entrevistar a un ciudadano común y corriente para preguntarle qué temas quiere ver en tu programa. Así que, gracias, John, estás en vivo para John y John. Cuéntanos, ¿qué temas de inquietante actualidad quieres ver en el programa John y John? Por supuesto, John, claro, me encanta saludarte. Antes que nada, déjame felicitarte por tu nuevo programa, porque yo te sigo en Twitter, ¿no? No solamente porque eres muy guapo y muy inteligente, sino porque me parece que eres el ideólogo que necesita este país. Así que, gracias, John, por tus ideas brillantes. No, muchas gracias, John, gracias, te saludo. Hazme un favor, John, ¿le puedes decir a John cuáles son los temas que crees que debamos de tratar en este programa? Ah, pues sí, gracias, John, por preguntarme. Mira, la verdad es que, si me lo permites, ¿no?, con toda honestidad, yo creo que deberías hablar de igualdad, John. O sea, porque hay que limpiar tu imagen, ¿no?, porque tú no eres ni autoritario ni violento, John, y entonces tienes que hablar de tu feminismo porque tú eres feminista. Y pues a mí me parece, ¿no?, con toda honestidad, que ahorita limpiar la imagen de John es lo más importante para el país. Tienes razón, vamos a decirlo de una vez, el feminismo no existe. Gracias, John. Pues justo por eso, John, qué bueno que lo mencionas, vamos a hablar de mi tema favorito, que es John, y por eso quise invitar al doctor John, que él es doctor en todos los doctorados posibles para que viniera esta noche al estudio. Gracias, doctor John. Y dime, te quiero preguntar, ¿por qué es importante que la opinión de John sea la opinión de todo el país? Fíjate que qué bueno que lo mencionas, John. Lo primero es decir que es importante que no haya colados en la cuatute, ¿no? Pero no cualquiera tiene el nivel intelectual para que se discuta, para discutir lo que se está discutiendo en ese momento histórico. Ahora, la verdad es que tendríamos que estar hablando de lo que piensa Dios, quiero decir, de lo que piensa John, que no tiene falla, me explico, es infalible, y entonces en ese sentido estaríamos hablando de la infalibilidad de uno de los pensadores más importantes de la historia. A ver, entonces si te estoy entendiendo, no cualquier pensador puede pensar lo que tendría que pensarse, que se tendría que estar pensando en el pensamiento de la cuatute. No, bueno, qué bárbaro John, y yo lo podría haber dicho mejor, ¿por qué no mejor yo te entrevisto? Fíjate que tienes razón, porque he estado pensando que incluso sería antihistórico dudar de lo que yo o John opine, ¿me explico? Y es importante que los intelectuales, los pensadores nacionales como yo o John, pues justamente nos dediquemos a pensar lo que se tiene que decir en un programa de televisión de una señal pública. Claro, porque no olvidemos que esta es una señal de televisión, no lo olvidemos John, porque eso es clave para pensar todo este asunto. Ahora, esas decisiones, si me apugas, esas decisiones que se toman, pues no tienen duda, siempre y cuando las tome John. Por supuesto John, qué bárbaro, eres muy inteligente, yo te admiro mucho, te quiero, te sigo en Twitter, soy tu fan. Ah, yo te amo John, de hecho quiero besar. No, pero yo te amo más. Oiga, no se despiden, este, por favor, ahora vamos a regresar con John, obvio. Te amo antes, vamos a unos cortes comerciales y regresamos con una cápsula sobre John, su biografía, sus sueños, pero sobre todo, cómo imagina el futuro de México. Todas las mañanas me desperto muy hambriento y sigo el olor que me lleva en el viento. Pollo John, taco John, tostayón, voy por el auto John. Quiero un pollo John, dame un pollo John, pide pa' llevar en el auto John. Quiero un pollo John, dame un pollo John, pide pa' llevar en el auto John. Ay papá, un pollito, me gusta el pollo John.